El candidato del PAN al Senado de la República, Carlos Mendoza Davies, sostuvo una reunión con agremiados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Remarcó que el Partido Acción Nacional creó el Seguro Popular y ahora se pretende contar con un Seguro Popular recargado que atienda a la población, que genere más infraestructura hospitalaria y que garantice el abasto de las medicinas. El aspirante panista sostuvo que garantizará la atención de calidad en instituciones médicas al 100% de los subcalifornianos, porque sabe cómo hacerlo, ya que cuenta con la preparación y la voluntad para cumplir ese objetivo. Sostuvo que los ejes fundamentales de su propuesta están enfocados a la generación de empleos mejor pagados, garantizar la tranquilidad de las familias y gestionar más obra pública para los cinco municipios. Gabriel Camacho, Meganoticias.